Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos sean. ¿Cómo están amigos? Espero que les estén pasando bien. Sé que llevamos un tiempo sin subir videos, y quiero que no disculpen eso. De pana no hemos tenido mucho tiempo para ponernos a hacer videos. Hemos estado muy ocupados con distintas cosas. Y bueno, yo ahorita estoy tomando clases de teatro, ustedes saben. Que uno no puede ser actor. Bueno, en fin, y ya que hoy tenía un poquito de tiempo, decidí hacer un vlog solo. Ya que JP no puede, debido a que llegue el teleproyecto. Y está muy ocupado con sus cosas, ustedes saben. Y ese carajito, hombre. En fin, dicho esto, comencemos. Todos nosotros, en alguna etapa de nuestras vidas, hemos decidido tomar el transporte público. Para ir a algún lado, a casa de tu novia, a casa de un pana, a casa del hermano de la vecina, ustedes saben. Y no hemos aventurado en tomar un autobús, una mototaxi, un taxi, nos lo conoció como Libra aquí en Venezuela, un rasbarca. O si no, el metro, si eres si, y te la paso, oh no, me la paso el metro, ustedes saben, los túneles, ustedes saben. En algún momento, nos han pasado ciertas cosas extrañas, por medio del transporte público, o el autobús, o donde sea. Y en este vlog, hablaremos de eso. Dicho esto, comencemos. No sé, si me han pasado a ustedes, a mí me ha pasado bastante, que al momento de tomar el autobús, en un momento de urgencia, que tú no le paras si está lleno o no, te monta en lo más tranquilo, y cuando te das cuenta que el autobús está demasiado full, casi que el chofer ve que el autobús está a las niemas, igualito, sigue montando gente, ¿por qué coño sigue montando gente? Si, a uno lo vamos a poner en techo, bueno, y en el momento así, a mucho, no ha costado bajarnos del autobús, ¿verdad? Tanto así que tú estás en el último asiento del autobús, y la puerta queda casi que nada, guarda el otro lado. Y solo hay una sola puerta, ese pincha un autobús. Fácilmente, tiene que estar con una recostadera a ese montón de personas, y es algo muy incómodo, porque pueden pasar dos cosas. La primera, si a la persona le molesta la recostadera. La segunda, si a la persona le gustó que se la recostara. ¡Satilato! Voy pasando, disculpe, disculpe. Señor, ¿qué le pasa? Si es, ¿cuál es la recostadera? Los hombres. Disculpe, señor, es que hay mucha gente y... ¿Cuál mucha gente? No joda. Dejen la recostadera, usted es pato, ¿eh? No joda. Bueno, señor, pero... disculpe. Voy pasando, disculpe. Disculpe. Ah, disculpe, señores, no fue mi intención. Ay, tranquilo, yo no me puedo hablar. ¡Cate gato! Una cosa muy común que pasa en las rutas, autobuses, o camionetas, como le quieran llamar, son los típicos charleros. ¿A qué me refiero con charleros? Bueno, no sé cómo se le dice en tu país, pero aquí en Venezuela se conoce como charleros a la persona que se monta en el transporte público, a pedir colaboración, o a meter miedo, o simplemente a vender caramelo de jengibre. O sea, ¿y con eso? Hay distintos tipos charleros. Para este video, nombraré eso las tres. Bueno, esa venezuela activa que me regaliza. Buenas tardes. Aquí no lo vengo a robar, mi gente. Lo que pasa es que acabo de salir de Uribán y no he conseguido empleo porque la cosa está fuerte, usted sabe. Y espero que me... ¿Dónde está esa mala amiga que me atienda con esa luz que ustedes siguen, bicho? El que no me colabore, lo, lo, más nada. Bueno, yo no, yo no lo vengo a robar ni nada. Solo vengo a decirle que si me puedan una colaboración, si sale de su corazón. Es más, tú, no me vas a colaborar. No, amigo, no, amigo, no tengo dinero. Ah, ¿con qué no tiene dinero? Ojalá te queme el infierno, pecador. Bueno, hermano, lo que pasa es que necesito un medicamento para ULACY, porque, verá, le desamparon un tiro en la nalga y necesitamos un medicamento para, para ustedes saben, para que alivie el dolor y le pueda amputar la nalga. Soy el único de mi familia que está trabajando porque mi hermano mayor, guay, tiene el ojo enyesado. Y mi, y mi, y mi, y mi otro hermano, guay, ese está preso en el rodeo y anda pegado, ustedes saben. O sea, bueno, si me pueden colaborar ahí para un medicamento y, bueno, si quieren para una cervecita, usted me dice. Para que me colaboren para los medicamentos, ustedes saben, pasalo una vida hoy por mí y mañana por ti, ustedes saben. Lo más cómico que, en vez de comprar medicamentos, al raticón nos damos cuenta que el mismo charlero que está pidiendo dinero para los pinches medicamentos está en la esquina de una tanca comprando licor. ¿Ustedes pueden creer eso? Pues yo no. Hablando de eso, hay gente demasiado extraña que se sienta al lado de nosotros. Un ejemplo de eso es esto. ¿Aló? ¿Yunay? Sí. Sí, güey, ya, 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 ya voy por aquí. Ah, sí, mami, sí, sí, espérate ahí que en la cuarta voy a echar un talento mío, güey. Sí, así es que me gusta. Uy, sí, ponte esa rosadita, sí, sí, sí. Sí, mi perra está aquí, un menor que me está mirando mucho. Dos, eh, dos, eh. Señor, me deja donde pueda. Yo topo el día de hoy, espero que les haya gustado. Si te gustó, dale gorditos arriba y comenta aquí abajo en la caja de comentarios. Bueno, y no se preocupen, enrede poco, JP va a regresar y volver a más acá en momentos, JP juntos. Bueno, y dicho esto, hasta la próxima, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!